...de los ensayos fue que por fin pudimos entrevistar a Audrey Rijo, la ya célebre dominicana que levantó una gran polémica por las fotografías que se filtraron en la internet de ella desnuda. ¿Es cierto que las fotografías que aparecieron en la internet las filtró tu novio o tu esposa? No te puedo responder esa pregunta. ¿Pero esa fotografía quién las tomó? ¿Un fotógrafo profesional o las tomó tu pareja? Tampoco te puedo responder. ¿Tienes más fotografías por ahí que van a ir saliendo en el concurso o esas son las únicas? Tampoco te puedo responder. ¿Crees que eso va a afectar en el concurso? ¿Crees que las fotografías van a llevarte a que te expulsen? No lo sé, la verdad no lo sé. ¿Te gustaría dedicarte a eso, a la fotografía, a ser modelo de nudo? No. Bueno, no sé. ¿Quién sabe? No, no, no. ¿Ya tomaste medidas legales al respecto? No te puedo responder. No te puedo responder esas preguntas, Orlando. ¿Cuándo me vas a poder responder las preguntas? Mira, no quiero ser odiosa contigo, pero todas esas preguntas, todos tus interrogantes van a ser contestadas este domingo en el show de Nuestra Belleza Latina. Es positivo, la fotografía que está en el espejo. De esta manera, el próximo domingo no se puede perder Nuestra Belleza Latina, porque por fin, Audrey Rijo responderá todos nuestros interrogantes y además veremos un silencio.